activa la conciencia con energía y eficiencia usuario solvente servicio eficiente te invitamos a estar al día con el pago de tu factura yo soy en mi ángel y esto es potencia informativa titulares activan fuerza de tarea sur del lago de maracaibo 2023 entregan equipos e insumos para atender casos del 1 por 10 del buen gobierno seguimos con las informaciones más destacadas de esta semana en materia de energía eléctrica esta fuerza de tarea la integran tres niveles de atención importante tenemos todo lo que los servicios públicos en especial el servicio de electricidad tiene también una fuerza de tarea humanitaria y en tercera instancia un comité técnico científico y todos apoyar el rescate conservación y desarrollo sostenible del agua de maracaibo y seguir avanzando en la construcción de este pujante polo de desarrollo nacional como el sur del lago amargado a través de esta fuerza de tarea se contempla la ejecución de 35 obras a corto mediano y largo plazo a desarrollar en los municipios catatumbo colón francisco javier pulgar y sucre contando para ello con 66 maquinarias y la participación de más de 900 personas entregan 8 mil 945 equipos e insumos para atender los casos reportados por los ciudadanos a través del 1 por 10 del buen gobierno la dotación beneficiará a 457 mil residentes al sur del lago de maracaibo los integrantes de la comisión presidencial para el rescate conservación y desarrollo sostenible del lago de maracaibo sostuvieron un encuentro con los ganaderos del sur del estado zulia para atender sus requerimientos en materia de electricidad combustible y el desarrollo de la producción agropecuaria en la región anuncian la instalación de cinco nuevas tiendas del transportista en los estados yaracuy falcón lara bolívar y anzuategui en su décimo primer aniversario la fundación instituto para el desarrollo energético luis zambrano promueve investigaciones para dar soluciones a la infraestructura del sistema eléctrico nacional la asociación civil azulec y la gerencia general de talento humano de corpo elec realizaron la tercera jornada de entrega de kits de merienda en las 12 sedes de la región capital para beneficiar a más de 2.000 hijos e hijas de la fuerza trabajadora y con esto concluimos nuestro espacio noticioso por el día de hoy recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales